aquí estamos a brasil aquí no se fala sandía se fala melancia mira aquí la la cualidad de la protección que tiene la higiene es muy legal porque mosca puede ficar tranquila mas no va a pegar a la fruta porque la fruta está protegida con un film o de aquí ver el brasileño muy inteligente así que peruano aprenda como pone ahí y eso llama la atención de la gente né muy cuidadoso pero hoy aparte este cuanto costa cinco reais cuando corte pacote de aquí el pacote de laranja cinco reais cuando cuesta la abacaxi abacaxi cuánto costa oh mi deus está barato que me fala que para si todo caro no vos se equivocó vos se compró en supermercado gonzález mas aquí no aquí todo es barato hoy vamos a presentar al hombre que ha que ha creado la ha creado la cocada con jengibre cocada con jengibre cocada que cura diabetes vamos a ir vamos a olhar opa mi hermano deus abençó mi amigo cocada con jengibre cocada que cura diabetes con jengibre es bueno de más para usted que tiene que coronavírus coma cocada con jengibre que yo ya era señoras y señores o se va a degustar a ver el peruano deguste a cocada vamos paga por chiquitito ya porque ya provee mucho ya más chiquito ahí eso vamos ahí, fale para mí si presta si no presta si es bueno ¿Está aprovado? ¿Está aprovado? ¿Está aprovado? ¡Muy bien! ¿Cuánto costa? ¡Cinco reais! ¡Cinco reais! ¡Me dio! ¡Para usted, yo hago dos por ocho reais! ¡Oye, gente! ¡Gente de Jaru, ¿no? ¡Oro preto aquí en Jaru! ¡Vendiendo cocadas con chichibri! ¿Cómo se llama usted? ¡Lindomar! 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 ¡Esta también es la cara! ¡No quiere ser grande, pega a pequeña! ¡Escúte! ¡Lindomar! ¡Entonces, la bandeja de 60 dólares por 40 reales! ¡40 reales! ¡Ay, Dios! ¡Lleva solo la mitad! ¡Leva solo la mitad! ¡30 dólares por 20 reales! ¡Oh, Dios! ¡Este hombre no va morir de fome nunca! ¡Es muy tranquilo! ¡Muy bien! oye gente vamos a hablar algo la criatividad de este hombre la inteligencia ha abatido la pobreza ha ido muy grande hoy yo fico feliz con usted porque ha creado su propio negocio su propia empresa su propio comercio no el papá y es muy inteligente cuando él vende porque funciona aquí en brasil y él puede ir por todo el mundo vendiendo su cocada mas yo quiero hablar algo la bala que aquí fala que bala pero perú es caramelo dulce galleta de bolacha que venden en el supermercado ese es azúcar artificial dulce natural cocada natural poco con gengibre pensé en un trem muy delicioso oye escuta muy gustoso escuta que maravilloso escuta cuanto con que con que dulce usa usted cocada y el dulce precisa dulce no se siente y aquí también es buena así que gente linda aquí fala de nuevo su nombre lindo mar consagrado como el rey de la cocada aquí en oro preto y en yarú ya no hay más cuando vea esta móvil para y dígale quiero mi cocada por cinco real con gengibre contra la diabetes coronavirus adiós abenzó y mozo estado ojo felicidades ahí oye ahí arzo de esta móvil de la cocada para ahí le quiero mi cocada preciso mi cocada él es muy inteligente así que deus abenzó y quiere comer ahí melancia cinco real cinco real cuatro por 10 real todo barato como un zapato deus abenzó y mozo muchos sucesos